¡Más fuerte! ¡Ya se viene, se viene! ¡Estamos listos por acá! ¿Estamos listos? ¡Carnitas de Añado! ¡Estamos listos por acá! Para dar inicio a lo que es Corazón Serrano desde el Perú con todos sus coros, sus músicos y todas las chicas lindas. Mientras tanto, agradecemos a quienes han hecho posible todo esto. Por supuesto, gracias a Ida Artes, gracias a Faxa Industria Textil. Un poquito de volumen, por favor. Gracias a Gran Pollo Loco, L& Producciones, Arqueas Arigrafía, Encontramos JMP, Full Sonido, Space Disco Trimbo. Gracias a quienes hicieron posible que este evento se dé de la mejor manera. Aquí están los originales con su orquesta y coros, directamente desde Perú. Nada más y nada menos que Corazón. ¡Uh! No hay, no hay, no hay. ¡No hay! A ver, los hinchas de Corazón Serrano de Quito. ¡Ahí está Quinto! ¡La gente de la Tacuma dónde está la Campa de la Tacuma, bienvenidos! ¡La gente de Uto Uto ARE! ¡Dónde está la gente de Santos Grande! ¡Ahí está! ¡La gente de El Shinche! ¡Los siempre héroes dónde están! Aquí está tu grupo Corazón Serrano Agradecemos igualmente a Policía Nacional A Bomberos de Antonio Ante A Seguridad de San Antonio Agradecemos también pues a la Agencia Nacional de Tránsito En esa mesa pues ha prestado seguridad por acá Para todos los músicos, tanto para Pupilos, para Trotitombo Para Bucana y para Corazón Serrano Los cuatro grupos que están en este escenario Pues han prestado seguridad para ellos Con todo cariño en parte del Club América y de Full Sonido Mientras por acá coordinamos con todo esto Confirman por acá pues me avisan o más Y estamos casi listos para presentar a Corazón Serrano Todos los que tengan el kit de Corazón Serrano Se pueden tomar una foto con ellos Solo los que tengan el kit Y ya vamos a hacer ¿Cuánto tiempo más me resta? ¿Me confirman por favor? Unos cinco minutos Vamos a sortear a la chica Viv O al chico Viv Vamos a ver ¡Vamos! ¡Habámonos en cinco minutitos! En cinco minutitos Regálenme el micrófono para Héctor por favor ¡Hola, Dios! ¡Hola, Dios! ¿Quién se salve una canción completa de Corazón Serrano? Ya pasó un hombre Ahora vamos a pasar a una mujer A ver una mujer Véngase la que está ahí en brazos La única que ha pasado O la que está en su vida La que está más alta que todo Véngase, véngase Pero una entera Una canción entera Sí, señor Una canción entera Por favor regáleme un poquito de volumen Vamos a entregar por acá Lo que es de Zona Señor guardia me ayuda por favor Y ha venido de blanquito completo Como a usted le gusta Héctor Blanquitas Volumen por favor para mi compañero Muchísimas gracias Muy bien A ver por acá Héctor por favor me ayudas cogiendo Los datos de la chica por favor Ahí me esperas con Héctor Me ayudas tomando Los datos de ella Para hacerle el pase vivo Mientras tanto por acá Parece que los músicos Ya están completos Están completos chicos A ver están completos los músicos De Corazón Serrano Si no es cierto Lo que hacen los músicos Los músicos Por acá solo nos falta Solo nos falta recibir A nuestras hermosísimas chicas Así que prepararse ¿Quién vino por Corazón Serrano? Las chicas en el que me dieron No nos escuchan ¿Quién vino por Corazón Serrano? Con ustedes Desde el Perú Corazón Serrano Hola, 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 hola Hola, hola Sí, 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 sí Hola Hola Sí Más Fuerte, más Fuerte Un grito a las mujeres Preparados para recibir a Corazón Ferrano, señores No se escucha Preparados para recibir a la delantera oficial de Corazón Ferrano Señoras y señores Adiós con esta cámara Para La primera china Departes de Marón En Perú Estamos ahí Para las cámaras de la televisión peruana Mejor que se me reporte Semperar en Latina Una de las caderas de la historia más importante de nuestro Perú Y estamos en el color Con toda la gana del mundo de empezar en Akutaki Y la gente demuestra el cariño por su razón saliendo así ¡Chicas con gris! ¿Todo listo, señoras y señores? Tremendo gusto, grato, placer Estar con toda la gente hermosa de Akutaki ¡Espectáculo! Rector de batería en el torno adentro ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Hola! ¡Eso es esto! ¡Listo! ¡Si hacemos la cámara para la televisión! La batería termina, ¿verdad? Yo lo voy a quedar conmigo por hacer ustedes en Serrano, ¿ok? Para que salga hermoso ¡Vamos! Corazón de la voz Corazón de la voz Corazón de la voz Corazón de la voz Un grito a las mujeres ¡Cara! Y así es el cariño de Akutaki Y Atuntaki, sí, para todos, que comoramos por el soso reino, para toda la empresa musical, para toda la familia, y por supuesto también, estamos saliendo en vivo, a través de nuestra página oficial de Facebook, en Skinny Face. ¡Súbanse a esa cámara! ¡Saluden, saluden, 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 saluden! ¿Cuándo está la gente más alegre? ¿Cuándo está la gente más alegre? ¡Alzá la mano! ¡Alzá la mano! ¡Alzá la mano! ¡Alzá la mano! Bueno, ya, preparados, solamente dos minutos, estamos con todos ustedes, Irma Guerreros. Vamos con Irma. ¡Susana Alvarado! ¡Lucía Urbina! Estrella Charmante Y Toro Zicchi ¡Bien, amigos! ¡Preparados para empezar nuestro espectáculo! Ya vienen los gritos para León, y no hay algunos que salen acá. ¡Preparados, sí, señor! ¡Para, amigos! Bueno, empezamos la cuenta agresiva a partir de 10, para que estén aquí para hacer oficiales con las 11 manos, ¿sí? Y te ayudamos, que tenemos sin parar, todo el mes, todo el mes hemos trabajado y la verdad contentos, felices de empezar noviembre, en vez de mis cumpleaños, con la hermosa Ecuador, hermano país, al cual tenemos un aprecio, un agradecimiento. Por eso, parte del éxito de Corazón Serrano, se lo debemos a la música ecuatoriana, ¿sí? Nosotros, coronamos De formar parte de esta Hermosa fiesta Que nos hermana Por ello Queremos agradecer en primer lugar a Dios Y a todos ustedes, por favor, por esta fiesta ¡Contamos! ¡Diez! ¡Fue, ocho! ¡Siete, seis, seis, seis! ¡Vamos a todos los brazos, hermano! ¡Gracias! Yo sé que no te pasa, no a ti yo te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más ¡Vamos, dice, fíjate! Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor Que te necesito ¡Lleva tu carita, suena! ¡Con el sucio y rato! ¡Buenas tardes! ¡Aquí te vas a estar aquí! ¡Eso es loco! ¡Sus amigos de Quito y Atavalo! Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Recuerdo eso en mi mente, imposible de borrar Yo sé que no te pasa, todavía te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! Yo te necesito, vuelve por favor ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! Yo te necesito, vuelve por favor ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Muy buenas noches linda gente de Akutaki Estamos más que felices de estar aquí con ustedes por primera vez Muchísimas gracias por ese buen recibimiento Desde ya los amamos muchísimo, muchísimas gracias ¡Aquí está para el micó! Se quedó bailando, va gozando Prendan los celulares todos, prendan los celulares todos Celulares del abuelo, del abuelo, celulares del abuelo Señoras y señores, esto, respirense La fiesta se pone buena, en vivo, corazón cerrado Para toda la canta en paz de Akutaki Ecuador, bellísimo Los queremos demasiado Y ahora, presentamos Dos balazos para ti mi gente Disfruta de marcando maestro Buena pertur La guitarra, déjale un poquito maestro Aquí está, déjale un poquito la guitarra Chicas, un grito Y ahora, si está, déjale un poquito la guitarra Chicas, un grito Con una mano, va a ser un grito Y ahora, dejo en paz Por todo el tiempo, va a ser un grito Y ahora, dejo en paz ¡Jé! ¡Jé! Sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco voy llorando Dos cervecitas para empezar Yo trato ser malo para ser feliz Dos cervecitas para empezar Yo trato ser malo para ser feliz Sí, comando, voy a ser feliz Salud, corazón, corazón Dos cervecitas para empezar Quiero enseñar Me he esperado Fuera, 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 fuera ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. El corazón Un sentimiento fuerte Un sentimiento adentro de mí Y los en los que digan Me llamo a mi nada De nuestros sentimientos El corazón Y los en los que digan Me llamo a mi nada De nuestros sentimientos El corazón Así que nuestro amor No sé qué escondidas Nuestras almas un día Se encontrarán Así que nuestro amor No sé qué escondidas Nuestras almas un día Se encontrarán ¡Vamos todos! Un sentimiento adentro de mí ¡Vamos fuerte! Y los en los que digan De nuestros sentimientos El corazón ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! Corazón Miranos Para todos ustedes Con mucho amor Salude Salude Saludos, saludos, saludos Para Río Costa Salvatore, Argentina Si el vencedor va a amar nuestro estado Serán nuestros ojitos y el corazón Te sentí muy fuerte, un otro sentimiento dentro de mí Y las manos que pican, no me han gustado ni nada De los sentimientos en mi corazón Y las manos que pican, no me han gustado ni nada De los sentimientos en mi corazón Las manos que muertos aquí escondidas Nuestras almas un día se juntarán Las manos que muertos aquí escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y las manos que pican, no me han gustado ni nada De los sentimientos en mi corazón Y las manos que pican, no me han gustado ni nada De los sentimientos en mi corazón ¡Qué bonita gente! ¡Gordias! A ver Max Yo esta noche he venido soltera y quiero ver si hay hombres fieles aquí en Ecuador ¿Hay o no? ¿Qué dicen chicas? ¿Hay o no? ¿No se escucha? ¿Hay hombres fieles sí o no? ¿Dónde están las hombres fieles de Ecuador? ¡Los hombres fieles son siluidos! No me convence, no me convence No me convence ¡Los hombres fieles son siluidos! ¡Los hombres fieles son siluidos! ¿Dónde están los machos? Mira, observa ¿Dónde están los machos, los hombres? Levanten la mano a los hombres fieles Los fieles, los fieles, los fieles, los fieles Ahí está, ¿vieron? Uno, dos Todos fieles en la noche, ¿ah? ¡Mujeres! ¡Hay hombres fieles aquí! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Entonces, seguimos avanzando ¡Con corazón serrano! ¡Con corazón serrano en vivo para ti! Ecuador, disfrútalo Ajá, siguen bailando ¿Y dónde están las mujeres fieles? Levanten la mano Batería en el monitor de coja, por favor, denle ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Monitor de guitarra, bájate un poco ¿Dónde están las mujeres fieles? ¡Un grito a las fieles! Está la cámara de reporte semanal latina en Perú Y estamos aquí en Ecuador Saluden, 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 saluden Alza la mano, alza la mano, alza la mano Escuatoriano, alza la mano Oye mi hermano, alza la mano, alza la mano Sigue bailando, vas gozando, vas bailando ¿Cómo se llama tu grupo favorito? Corazón, se levantó Corazón, se levantó Corazón, se levantó Entonces levanta la mano Entonces levanta la mano Manos arriba, vuelva que suene Vuelva sonando Para la gente de Quito Para la gente de Quito Está por acá Suena Comenta recordar a nuestro ángel a Cristiano de Ita Guerrero ¡Guerra de amor! ¡Muy buenas noches! Luna, dile a mi amor Que yo la esperé esta noche Dile cómo me siento Hoy que estoy muriendo de amor Cuéntame, estoy dormida Hoy que lloro todas las noches Dile que soy destino Hoy que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor Ay, yo no sé, no puedo vivir Si te oro me invito a tu amor Yo no podré mal resistir Si te oro me invito a tu amor Ay, yo no sé, no puedo vivir Si te oro me invito a tu amor Yo no podré mal resistir Corazón ¿Qué? Y con las palmas arriba, Vigalda Con las manos de arriba, hey, hey La palma les suena, hey, hey Que suena, que suena, hey, hey Por la cámara de deporte semanal Luna, vida y mi amor Que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo Y que estoy moviendo de amor Cuéntenme todo mi día Que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy moviendo de amor Usted es fuerte, si yo no puedo Si yo no vienes amor Ay, yo no sé, no puedo vivir Si yo no me gusta tu amor Yo no podré más resistir Yo no puedo vivir de amor 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 Yo no puedo vivir de amor